Son ocho instituciones educativas de Tlajomulco las que ya se han integrado a un plan convocado en 2023 por la Secretaría de Transporte para exhortar a todos los planteles educativos del Estado con más de 300 alumnos en su matrícula a integrarse al plan de movilidad para sus escuelas. Seis ya se encuentran con su certificación y además otras 14 instituciones se encuentran en el proceso. Esto ha sido gestionado desde los padres de familias, junto con los profesores y maestros, junto con el municipio y junto con el Estado. Sumar tanto talento, tanta inquietud transformada en soluciones es muy valioso. Con este plan de transporte en Tlajomulco se busca que coadyuve en la reducción del tráfico y la contaminación para obtener una eficiencia energética, hacer promoción de hábitos sostenibles, menor demanda de estacionamiento y mejora en la seguridad vial con la optimización de las rutas y la planificación urbana. Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.